La serie de televisión KVLK Serveti, que recientemente ha sido criticada por los espectadores, volvió a salir a la palestra con un desarrollo sorprendente en su último episodio. Centrándose en las complejas relaciones de los personajes principales de la serie, la producción sorprendió a la audiencia con la noticia de una separación inesperada. La guerra que comenzó entre Pembe y Alev se intensificará. Entonces, ¿Pembe se retirará de la guerra y se marchará? En el nuevo episodio, Doga y KVLK reciben la noticia de que Fati se va a casar con otra persona, mientras que la tensión entre Alev y Pembe aumenta. Con la noticia del matrimonio de Fati, qué tipo de cambio se producirá en las relaciones entre los personajes se convierte en una de las mayores curiosidades de la audiencia. El conflicto entre Pembe y Alev alcanza su clímax con la preparación de una habitación. Si bien el movimiento inesperado de Pembe cambió por completo el equilibrio en la casa, el público quedó intrigado. La dura actitud de Omer hacia KVLK literalmente deja sin aliento al público. La tensión entre los personajes aumenta aún más, y el público espera con gran emoción qué pasará con la actitud de Omer. La decisión de Umut y Nursema de abandonar Estambul parece un giro inesperado. Sin embargo, las cosas se complican aún más cuando Ruzgar dice no te vayas. Quienes ven la serie esperan ansiosamente los secretos detrás de esta decisión de separación. El encuentro de Nila y Doga despierta una gran curiosidad entre los espectadores de la serie. Donde evolucionará la relación entre los dos personajes es uno de los temas que más curiosidad despierta entre los espectadores de la serie. El romántico viaje en barco de Gorken y Fati es una de las escenas más llamativas de la promoción. Las palabras de Abdullah Pembe, divorciémonos, crearon un efecto terremoto en la serie. Esta oferta inesperada despertó un gran debate y curiosidad entre los espectadores de la serie. La crisis en la relación de Abdullah con Pembe sorprendió a la audiencia de la serie. Esta situación ahora ha hecho que todos se pregunten qué pasará. Los espectadores de la serie Flexerbeti se enfrentan a una sorpresa inesperada. Supuestamente, la antigua relación de Gorken y Omer saldrá a la luz, y es cuestión de curiosidad cuál será la reacción de Fati tras recibir esta noticia. Ahora, la pregunta en la mente de los seguidores de la serie es cómo reaccionará Fati ante esta noticia, y si el personaje de Gorken abandonará la serie. Las afirmaciones de que Fati se volverá loco después de enterarse de la relación pasada entre Gorken y Omer se están extendiendo rápidamente entre los espectadores en las pantallas. Si estas acusaciones son ciertas, el personaje de Gorken abandonará la serie cuando Fati deje Gorken. ¿Qué pasó en el episodio 55 de la serie de televisión KZLC concedía a Kaserbeti? La tensión, que comenzó cuando KVL-CM no aceptó la decisión de Simen de casarse, alcanzó su punto máximo en el último episodio de la serie. Cuando KVL-CM descubrió que estaba al tanto de esta relación, se volvió loco y fue a la casa de Simen y trató de disuadirla de esta decisión. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron de concluyentes y Simen se mantuvo decidido. El empresario, enemigo de una persona a la que apoyaba en un programa de televisión, lanzó una campaña de linchamiento contra KVL-CM y lo atacó utilizando su vida privada. Ante esta situación, Omer, el mayor partidario de KVL-CM, visitó al empresario y le pidió que se mantuviera alejado de él. Sin embargo, la significativa respuesta de KVL-CM en el programa logró impresionar a la audiencia y quedó grabada en sus memorias. Doga visitó a su hermana Simen, y conoció a Gorken en la casa donde vivía y le advirtió sobre el matrimonio. Bajo estos vientos fríos, las advertencias de la naturaleza hicieron pensar a Simen. Alev se encontró con una visión inesperada en el trabajo. Después de que su lugar de trabajo quedó inutilizable, decidió vengarse de Pembe. Alev fue a la mención donde vivía Pembe con su maleta, y afirmó que su bebé no se encontraba bien, y Pembe y los demás hicieron una declaración impactante, ahora estoy aquí como su dulce madre. Trastornó todo equilibrio con sus palabras. Transferir de la serie de televisión KVL-C concedía a KZL-C a otra serie de televisión. Alada Vozbey, que recientemente se ha hecho un nombre con el personaje FM en la serie de televisión KVL-C KZL-C KZL-C, se embarca en un nuevo proyecto. Alada Vozbey, quien se ganó la admiración del público con su papel de la ex prometida de Kayan en KZL-C KZL-C KZL-C, aparece esta vez con la serie Virseidad, que se transmitirá en las pantallas de RT1. La serie Cranberry Servetti, que se encuentra entre los imprescindibles de los viernes por la noche, sigue fascinando al público cada semana. Abdul Abbey está decidido a divorciarse de Pembe. Solicitará el divorcio con el apoyo de Alev. Por otro lado, se acelerará el matrimonio de Fatih y Gorken. Se afirma que la relación de Gorken con Ömer se revelará después de su matrimonio. Los espectadores de la serie afirmaron que Gorken podría estar embarazada. Quedará claro en las siguientes secciones. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.